Abril 9. Amenazados por enemigos lejanos. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Isaías 13, 5. Lectura adicional recomendada Joel 1. No podemos prometernos las felices, pues cuando no nos amenace un peligro inmediato. Es indudable que, si el vaticinio de Isaías hubiese llegado a oído de los habitantes de Babilonia, se habrían reído de él como si de una fábula se tratase. Aún si hubieran demostrado cierto respeto hacia el profeta, estaban tan convencidos de su seguridad que habrían despreciado las amenazas de Isaías como algo hueco e infundado. Consideremos el siguiente ejemplo. Cuando predicamos acerca de la amenaza turca en la actualidad, todo el mundo lo considera una fabulación porque ese imperio sigue estando a gran distancia de nosotros. Sin embargo, podemos ver lo rápidamente que derrotó a otros que se hallaban a una distancia mayor y eran más poderosos aún. Tan grande es la insensibilidad de las personas que son incapaces de sentir inquietud a menos que se les discipline y sientan los golpes. Que esta advertencia a los habitantes de Babilonia nos sirva de advertencia a nosotros. Temamos las amenazas de los profetas antes de que sea demasiado tarde, para que no nos suceda lo mismo que pasó a aquellos malvados que, confiando en su situación de prosperidad, se sintieron tan aterrados cuando la mano de Dios los golpeó que ya no pudieron mantenerse en pie, sino que se hundieron en su perplejidad. Meditación. Los increíbles cambios producidos en las alianzas del siglo XX demuestran la veracidad de la advertencia de Isaías. El Señor puede levantar enemigos cuando menos lo esperamos. Sus amenazas de juicio no son en vano. Abril 9. No te desalientes hoy. Sí, te has percatado de tus debilidades y fracasos, pero para cada uno de ellos exige gracia perdonadora y transformadora. Abril 10. Cuando lo lees, parece que no es correcto. Parece que has entrado en un universo donde todo está al revés. Pero Pablo habla en serio y lo que dice es muy cierto. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segundo Corintios 12.7-10 Abróchate el cinturón. Aquí vamos. Dios quiso que fueras débil para protegerte de ti mismo y para hacer que evalúes la fortaleza que sólo Él puede dar. De esta manera, la debilidad que Dios manda en tu camino no es un impedimento de una buena vida. No está obstruyendo su plan amoroso. No es señal de su farta de cuidado. No es indicador del fracaso de sus promesas. No expone grietas en la teología que tanto apreciamos. No es indicador de que la Biblia se contradice a sí misma cuando dice que Dios suplirá todas tus necesidades. No. Estas debilidades son herramientas de su celosa y formidable gracia. Te protege de la arrogante autosuficiencia, la cual nos tienta a todos. Dichas herramientas te impiden pensar que eres capaz de lo que en verdad no eres. Te recuerdan que estamos necesitados y que fuimos creados para ser dependientes de Aquel que es mayor que nosotros. Causan que hagamos lo que todos nosotros nos desistimos a hacer. Correr en humildad a Dios por la ayuda que sólo Él nos puede dar. Así es que tus debilidades no son un gran peligro que debas temer. A lo que realmente debes temer es a tus ilusiones de fortaleza. Cuando te dices a ti mismo que eres fuerte, dejas de estar emocionado sobre el escate, la transformación y la gracia de Dios. En realidad, Pablo celebraba sus debilidades porque, al hacerlo, el poder de Dios descansa sobre él. Él no vivía una vida llena de temor, desaliento y envidias. Él estaba contento con el hecho de saber que la debilidad es la puerta al poder que sólo Dios puede suplir. Para profundizar y ser alentado, Efesios 6, 10 al 20.